Son dos salvadoreños más que van a un área de vigilancia mucho menor y que van saliendo adelante de las complicaciones que esta enfermedad puedan tener. Es un caso de un paciente ya adulto mayor de 73 años de edad. Lo característico de este caso es que los antecedentes que tiene el paciente son antecedentes que pueden poner en riesgo la vida. El otro caso es un paciente joven, un paciente de 26 años de edad, el cual también ha tenido la exposición a esta enfermedad y que hoy por hoy ha superado esta enfermedad. Ellos están haciendo una labor ardua, están haciendo una labor admirable, respetable. Todos los días vienen, realizan sus actividades, están con un solo objetivo y están comprometidos con salvaguardar la vida de los salvadoreños. Estos no solo son médicos, no solo son enfermeras, es todo un personal de primera línea que está compuesta por diferentes instituciones, por diferentes personas. Aquí tenemos seguridad, policía, soldados, tenemos gente administrativa, personal de limpieza, todo el personal que está comprometido con el manejo de esta pandemia. Y lo que tenemos que hacer es seguir sumándonos y cumpliendo todas las medidas de prevención y las medidas relacionadas al distanciamiento social, la restricción domiciliar, el lavado de manos, el uso de mascarilla.